Capítulo 6, Retos para el E-Commerce en México 2023 Integración a la Inteligencia Artificial en el Comercio Electrónico El avance de la Inteligencia Artificial abarca diversas áreas y uno de los sectores que experimentarán cambios es el comercio electrónico a medida que los procesos se perfeccionen gracias a la IA tanto las grandes empresas como las pymes deberán aprovechar esta oportunidad aunque este desarrollo tecnológico más avanzado coincidirá con el futuro sin cookies tiene beneficios significativos en términos de personalización, segmentación, recomendación la IA brinda a los clientes en función de análisis de sus comportamientos como compradores en línea y lo que facilita la búsqueda de nuevos productos Las estimaciones de la consulta Gartner respaldan esta idea pronosticando que para el 2023 la mayoría de las organizaciones que emplean IA en sus plataformas de comercio electrónico lograrán al menos un 25% de mejora en la satisfacción del cliente además de un aumento en sus ingresos y sus costos pues es un tema más para las personas que no han integrado ni siquiera un sitio web ni siquiera han integrado sus redes sociales y están vendiendo un producto o un servicio y eso se dedica eso es algo de gravedad porque en cualquier momento los van a brincar y la mejora va a ser de un 25% pero si no tienes un contexto de cómo vienes trabajando cómo vas a darte cuenta que ese 25% va a generarte más y si así mismo según el estudio realizado por McKinsey la IA impacta positivamente en la cadena de suministros el comercio electrónico gracias al aprendizaje automático y la automatización de procesos se podría esperar una disminución del 50% en el margen de error en el pronóstico de la cadena de suministro y una reducción del 65% en las ventas perdidas las cadenas de suministros desempeñan un papel fundamental en la mayoría de las empresas y se estima que la incorporación de la inteligencia artificial y la automatización tendrán como resultado una disminución de los costos de transporte y almacenamiento así como una mejor gestión en la cadena de suministros todo esto nos lleva al segundo desafío red logística actualmente al menos el 90% de los mexicanos prefiere recibir sus productos a domicilio según datos de la EMBO en el estudio de venta online 2023 de hecho existen dos razones principales por las cuales los mexicanos hacen efectivas sus compras durante fechas como el 34% busca recibir sus compras de manera rápida y fácil mientras que el 37% valora el ahorro de tiempo y evita traslados a tiendas físicas el tiempo compras omnicanales durante el hot sale versus buen fin esto ya lo habíamos visto al principio bueno se puede decir que es la comparación de cómo va a estar el hot sale 28% y el buen fin el verde es el 45% para compro en ambos canales la segmentación del medio dice compro solo en internet 64% de hot sale y 32% de buen fin compro solo en tienda física el hot sale el 8% y el 23% si cada vez es menos el 8% y así va a ir haciéndose en todos los mercados hasta los mercados sobre ruedas ahora bien observamos un comportamiento similar durante el buen fin aunque el porcentaje de personas que realizan compras únicamente en tiendas físicas aumenta sigue siendo inferior al número de personas que compran en ambos canales dice esta comparación realizada entre estos dos grandes eventos porque aunque ya se habíamos mencionado anteriormente que los compradores en línea de México son omnicanal esto se evidencia aún más en estas fechas estos son nos llevan a concluir que a concluir que no solo se requiere un servicio de envío eficiente sino que también debe ser rápido en este contexto es crucial que las redes logísticas de las empresas de comercio electrónico sean sólidas el desafío está en satisfacer a un número cada vez mayor de usuarios y empresas como Walmart, Mercado Libre que se encuentran entre las cinco principales líderes de México han intervenido considerablemente en su red de logística obteniendo resultados positivos que demuestran un impacto Ciudad de México es conocida por su alto tráfico vehicular por lo que estas empresas han desarrollado soluciones para minimizar el impacto en su cadena de suministros por ejemplo Mercado Libre implementó centros de última milla con el objetivo de realizar más del 50% de sus entregas en menos de 24 horas durante el hot sale sin duda la ciberseguridad influye en la confianza de los usuarios al afectar compras en línea y también afecta las comunicaciones de la marca con los usuarios a través del correo electrónico según el informe de Kaspersky en 2022 México ocupó el segundo lugar en número de amenazas financieras con un promedio de 298 ataques de Magüe por minuto es importante destacar que estas amenazas en línea afectan principalmente a los dispositivos móviles y en lugar de computadoras en 2022 México sufrió un gran ataque de virus troyano llamado Emotet el cual se propagó a través de campañas de phishing utilizando archivos maliciosos de Microsoft Office los miembros de Emotet se dedicaban al robo de cuentas de correo electrónico y tarjetas de crédito para su posterior venta estos ataques representan un peligro significativo que compromete la privacidad de las personas y causan robo de información financiera esto también es un gran tema la ciberseguridad es algo que va a existir lo único que tenemos que aprender es a defendernos les digo que nosotros como usuarios somos la capa más vulnerable de la ciberseguridad por no saber navegar por no saber crear contraseñas por no utilizar un generador de contraseñas por no tener una cultura web una cultura digital pues sí con seguridad en eso estoy también haciendo cosas porque en el curso eso eso lo implemento y no nada más es en cuestión de comercio es a nivel de muchas plataformas yo hace poquito me acabo de salir de una plataforma muy grande a nivel internacional en donde ni siquiera avisaron a los usuarios que habían sido hackeados según los datos que yo tenía nadie 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 de los directores nadie salió a decir absolutamente nada de que habían atacado sus bases de datos y no porque no me consta pero al menos las fuentes que tengo pues son fuentes que se dedican a eso a tener el datos con respecto a esto de ciberseguridad pero fue una empresa que mejor cerré porque para mí me pareció digo ya me imagino que Facebook ha de tener también y algunos de estos tienen este tipo de ataques pero yo estuve que cerrar mi cuenta porque ni siquiera han han dijeron nada no no oí ninguna noticia más que en los canales que que sigo de ciberseguridad no te dicen no que tal empresa tal como este tipo de datos lo hacen lo hacen ser más lo hacen ser más pues si más lo dan a notar no al menos esto me me gusta que digan sabes que pues si si tal empresa y créeme que este es uno de muchos en motet se dedicaba al robo de cuentas de correo bueno no es la primera o sea han sido varios y durante todo el año después de pandemia fue mucho por el hecho de que pues si todos estábamos eh pegados a una computadora la mayoría era muy fácil les digo si no tenemos cultura eh apenas ahorita estoy viendo por parte de los bancos eh como un tipo de campañas para diferenciar del phishing o sea después de no sé cuánto tiempo que saben que existe el phishing apenas están haciendo ese tipo de de campañas pues creo que están eh siendo hipócritas y totalmente fuera de contexto ¿no? sus campañas pero bueno eh espero tener ya más para este próximo año algo más concreto con respecto a la seguridad cómo navegar seguramente seguro dentro de internet eh utilizar herramientas todo ese show pero bueno hasta aquí llegamos espero que bueno tengan un buen inicio de año 2024 eh a todas las personas eh fieles seguidores eh un abrazo amigos y amigas que los conozco que me conocen pues también les mando un abrazo y les deseo que tengan un un éxito más prometedor bueno que sea mejor finalmente ¿no? en muchos aspectos que no vaya a haber pandemia que no vaya a haber guerra porque pues creo que eso es algo muy básico no lo digo son los deseos ¿no? pero la realidad es otra eh y finalmente es eso ¿no? que empiecen con una una con cambios o sea rompanse desde ahorita tiren todo lo que aprendieron este año y vuélvanse a renovar y empezar este año con los aprendizajes que tuvieron o con lo que se quedaron hay que seguir pues sí dándole no no tenemos otra opción y pues ya ya me verán más tiempo no más tiempo pero este año es es de de prospección este año es de ventas vamos a tener que ir a la calle vamos a tener que ir a ver más empresas vamos a tener que invertir vamos a tener que hacer más cosas pero por el momento eh aprendan como dice el el eslogan de Juanito Veneno eh aún es la mejor la mejor aún la mejor estrategia es hacerlo y la otra en inglés que se llama disrupt yourself or not o sea rompete mejor ahorita aprende y vuélvelo a intentar pero ya con ese conocimiento ya con ese eh eh contexto de cómo solucionar el problema en el cual te equivocaste este año que pasó nos vemos la próxima mi nombre es Daniel y pues ahí nos estábamos viendo eh en redes sociales eh y principalmente ahí hasta la próxima gracias gracias